Son muy importantes, o sea, debe haber en toda sociedad que tenga crecimiento, en paz y en armonía, debe haber espacios para compartir eso. Cuando una sociedad tiene problemas de economía o tiene problemas de violencia, estos espacios empiezan a escasear. Y por otro lado, los espacios alternativos empiezan a surgir como una necesidad de romper con la catástrofe, romper con la violencia y romper con la corrupción. Cuando los espacios le unen a la gente, la gente piensa mejor. No estoy hablando ni siquiera de un espacio teatral o artístico, sino simplemente de los espacios donde la gente se pueda reunir. Entonces yo creo que la apertura de estos espacios permite que la sociedad tenga intercambio de opiniones, que mejore todo, que haya una coherencia social. Cuando un país tiene un desarrollo económico, social, espiritual, mental, cultural, alto, entonces surgen los grandes artistas. Es difícil que un pueblo, un país que tenga un déficit en el hambre o en la economía, pueda darse cuenta de que tiene artistas. No se da cuenta porque las prioridades es salvar al pueblo de alguna manera o protegerlo. Y entonces el pueblo no se da cuenta de que tiene esta clase de individuos que están pugnando por renovar y mejorar la sociedad. Bueno, todo lo que he dicho es largo, pero en realidad la necesidad de un país, de cualquier país del mundo, es tener espacios donde la gente se reúne para comunicarse. Y eso no quiere decir algo común contra la política, sino al contrario, es el apoyo ciudadano al pensamiento más importante del país. En el caso del teatro, se han abierto muchos teatros. Yo soy de los primeros, últimos, que hicieron teatros en la República Mexicana de manera independiente. No un teatro alternativo solamente o un teatro en mi casa, sino un teatro que sirviera a la comunidad, que estaba buscando la forma de hacer laboratorios. El teatro Galeón fue el primer laboratorio en Latinoamérica. En el teatro Galeón se ha presentado uno de los grupos, bueno, de los grupos más importantes en el mundo, por la estructura, la forma en que se maneja, el espacio que tiene. Entonces los grupos que tienen una investigación, un tipo de experimento en el teatro contemporáneo, también, el teatro convencional o clásico, prefieren un foro donde la gente que va ahí sabe que va a encontrar un producto que le va a llenar las expectativas dentro de lo teatral o lo artístico. Y bueno, la idea yo creo que de todos los que abrimos espacios es que haya ese evento de reunión y de calidad. También en Jalapa fui pionero en este aspecto. Por ejemplo, ahora hice un teatro hace cinco años, que es una carpa. Volví a los orígenes de la carpa que hice en la Victoria Nacional hace 40. Digo, estoy hablando de que yo tenía 25 años cuando hice la carpa y también cuando hice el Galeón, que fue dos años después. No había gente de mi edad que se atreviera a ese tipo de concursos. Fue inversión económica de mi parte y de otras personas que creían que el teatro debía servir a la comunidad y que debía abrirse. Y entonces, obviamente, el Estado, el gobierno, la institución acepta. Y bueno, ahora en Jalapa acabo de abrir un espacio, un teatro que se llama La Libertad, con todo el equipamiento necesario. Es una carpa por fuera, pero por dentro es un hermoso teatro. Tiene tres escenarios que pueden ocuparse, simultáneos o separadamente. Y una sonoridad perfecta, visibilidad perfecta, es un teatro hermoso. Y también eso ha sido puesto de mi parte. No tengo subsidio. Hay personas que ponen un teatro en la sala de su casa porque es la consideración que tienen a su evento. Y yo creo que el teatro debe ser el teatro del tamaño de la sociedad, el teatro más grande. Donde la sociedad pueda reunirse en mayor número con espectáculos que tengan calidad. Y pues esa es mi posición. Aunque sé que también lo hice alguna vez, varias veces durante estos 40 años, de hacer teatros alternativos en espacios no convencionales. Pero hay mucha dificultad en mantenerlos porque cuentan con pocas butacas, el costo de las rentas es muy alto, la expectativa de los artistas de poder vivir de lo que hacen, pues se ve menguada con un espacio que no tiene suficiente cuerpo. Entonces muchos se deshacen por no tener presupuesto y otros por no saber lo manejar. Acaba de estar con nosotros en Jarrapa, un grupo español que se llama Trasto Teatro. Ellos hacen funciones en la sala de uno de ellos. Caben 30 espectadores. Ellos tienen vendidos 8 meses por adelanto. O sea, cada vez que dan función tienen teatro lleno con 30 espectadores, pero tienen 8 meses vendidos. Y hay gente que tiene un teatro de 200 butacas y no tienen más que 5 personas en la sala. Se debe a que la calidad del espectáculo debe... o de los artistas que hacen los espectáculos son los que deben tener espacio. O sea, no solo es abrir un espacio, sino... El espacio no es el teatro, el teatro es lo que cubre. Entonces aquí hay que tener artistas que sean capaces de tener un atractivo para el público, de que los mensajes, las obras, la producción, el contenido, todo lo que hay dentro de una obra de teatro, sea contemporáneo al público que va. Si un grupo de teatro pone un espacio en una zona diferente a su forma de pensar, el público no va a asistir. Yo creo que cada zona de cada estado y de cada país tiene un tipo de cultura. Hay que hacer teatro para esa cultura, no de otra forma. Bueno, yo conozco un poco los espacios escénicos. Ahorita mismo vengo de ver el Teatro Moreno, que ya me está en el centro de la ciudad. Entré por la parte de atrás, la parte de atrás estaba cerrada. Y platicé con la gente que estaba ahí limpiando, preparando equipo, están montando equipo de audio. Y me dicen que hay muchos eventos ahí en esta época, porque son todos los eventos que tienen que ver con graduaciones y todo. Grupos de teatro, grupos de danza, grupos de niños. Es un espacio que pertenece a la institución y que lo da para esos cines. Sé que hay otros espacios, tiene algunos espacios, pero la UNESCO pide que en un estado que tiene, digamos, de 500 mil a 700 mil o más personas y habitantes en la ciudad principal, como en Aguascalientes, debería tener al menos tres teatros importantes en el centro y estos con un importante teatro. Y otros cuatro o cinco alrededor para que la cantidad de público que hay, digamos, un millón de personas, un porcentaje del 10% cuando menos, fuera sigo de teatro. Esto lo pide la UNESCO, están adentro de las reglas. La otra es que hay una ley en México que donde se ha construido un cine o un teatro, si se destruye o se tira, lo que hay que hacer allí es un cine o un teatro. Está dentro de la Constitución. Los teatros y cines de la Ciudad de México, bueno, de la República, se vendieron en un paquete. Todos los que pertenecían a cadenas o edificios con todo y teatros y cines se volvieron estacionamientos, tiendas de majeceres domésticos, de una sola cadena, se vendieron todos en paquete. Digo, es una noticia que ya es vieja, lo compró Televisión Azteca, todos estos cines, no sé más de 200, no sé cuántos, y todos los teatros que había, que se cerraron para darlos como un paquete. Pero la ley es una cosa que debe estar atenta a lo que sucede con la ciudadanía, con los que pagamos los impuestos, con los que hacemos las cosas, que somos nosotros. Nosotros deberíamos exigir que esta ley se respetara, se puede hacer de manera retroactiva, por supuesto. Pero falta que el gobierno, la institución, se dé cuenta de que esas líneas existen. Tal vez no las conocen, no las han usado nunca y entonces están olvidadas. Bueno, yo creo que abrir un espacio escénico es una aventura como abrir un sanatorio, o abrir un restaurante. O sea, la cosa es que aquello que se ofrece dentro tenga la calidad. O sea, no solo es abrir un espacio, sino mantener una calidad de un perfil. O sea, si abres un espacio y presentas de todo en tu espacio, te convierte solamente en un antro de diversión, en un lugar de diversión. Y lo que aspira el teatro, no solo en el mundo, sino ni en el pasado ni en el futuro, es de siempre, lo que aspira cada teatro es permanecer en el corazón de la gente. Por ejemplo, hay un dato, en Yucatán, hay un teatro que es el Teatro de los Herreras. De ahí salió el famoso cómico Chino Herrera. Ellos hacen un teatro costumbrista de carácter político-social cómico, que todos los días que hacen función está lleno. ¿Por qué? Porque tienen un perfil, una forma de comportamiento, son buenos artistas, o al menos su comunidad los ve como buenos artistas, que les hablan con la verdad y los divierten. Entonces, es un teatro que ha tenido éxito, no sé, 60, 70 años, sin perder dinero. Pero ellos han conservado una ideología. Yo sé, porque lo practico, lo estudio y lo analizo, Latinoamérica es una de las zonas del mundo donde la mayoría de los teatros buenos pertenecen a la institución. Eso no tiene nada que ver en contra de la institución, que lo tengan, sino que el uso es más bien para eventos que no son teatrales, los grupos teatrales no los pueden alquilar, porque los teatros son buenos muy caros. Solo lo pueden alquilar empresas comerciales, no sé, Televisa o grupos que traen conciertos. Y grandes empresas, sí. Conciertos, no, empresas muy grandes, contratan al teatro, y entonces el teatro tiene sindicatos que cuestan muy caro. Tiene una infraestructura que cuesta muy cara, y para las instituciones y el gobierno mantener un teatro es muy caro. Entonces, por eso no se fomenta el teatro, porque hay un equívoco en el uso de esos teatros nacionales o estatales. Y entonces no se fomenta el teatro porque se va a hacer carísimo. Lo que pasa es que ellos mantienen estos elefantes blancos, no lo saben manejar, y entonces dudan de la capacidad de otros empresarios que quisieran hacerlo. Bueno, y al mismo tiempo los empresarios ven que el teatro más importante de su estado no sirve, la gente no va, porque no tienen una calidad. Hoy viene un grupo muy bueno, viene entre cuatro o cinco marines, muy caro. Y bueno, entonces, aquí hay un programa de comercio que la institución debiera fomentar de manera coherente. Entonces, si los espacios públicos, los espacios alternativos o de empresarios particulares tuvieran diálogo, de cómo pueden renovar o rehacer o presentar nuevamente, o por primera vez, espacios escénicos para la comunidad, habrían muchas muy buenas ideas. Lo que pasa es que en nuestro país, casi en toda Latinoamérica, se opera de manera sola, individual. El gobierno funciona de una manera y los artistas funcionan de otra. No hay diálogo. Como le decía lo del perfil hace rato, si nosotros especificamos, en este teatro vas a ver comedia, te vas a reír, en este teatro vas a llorar, vas a ver lamas, en este teatro vas a ver política. Entonces, el público puede llegar, el día que quiera, a cualquiera de los teatros y sabe qué tipo de espectáculo va a haber. Se va cementando. Por eso la UNESCO pide un número de teatros, 2, 3, 5, 7, de acuerdo a la cantidad de público. Eso quiere decir que entre más gente hay, hay más tendencias culturales y más tendencias intelectuales. Cuando una comunidad es chica, digamos, casi una familia, solamente tienen ese tipo de pensamiento. Se ocupa un teatro. Un teatro que representa los intereses de ese pequeño grupo. Entonces, si el grupo crece, habrá dos o tres intereses más y de eso se trata. México tiene una de las mejores posibilidades a nivel internacional y el teatro. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, el idioma que se habla en México, que es un español mexicanizado. Hasta internet podemos ver español de México. Tiene un carácter internacional. Tiene las palabras escogidas, donde tanto latinoamericanos como iberos pueden entender perfectamente nuestro lenguaje. Es un idioma muy claro. Me gusta tanto como el de Colombia. Colombia y México son los idiomas en español que más me gustan. Son claros, limpios, sintéticos, correctos. Tenemos un ahorro de palabras increíble. Con la palabra che, con che podemos decir todo. Entonces, México tiene una cultura muy interesante sobre el lenguaje. Hay muy buenos escritores. Hay muy buena producción teatral. Hay una amplia variedad de estudios y de formas dentro del teatro mexicano. Hay muy buenos actores. Hay espacios sorprendentes donde se puede hacer un buen teatro. México a nivel internacional tiene un lugar muy bueno. ¿Qué es lo que tiene mal México? Tiene mal la distribución de su trabajo y la gestoría. que el país debiera hacer para promover el arte no solo del teatro, sino de la pintura y de la música de los artistas mexicanos porque es un valor agregado. Por ejemplo, Estados Unidos, su producto interno bruto, más del 40% de su producto interno bruto proviene de la cultura. El otro porcentaje es de la tecnología y de la guerra. quiere decir que Estados Unidos solo con la pura cultura podía tener un producto interno bruto superior a casi todo el mundo. porque venden cultura, venden discos, venden gráfica, venden video, venden cine, venden idioma, todo lo que ellos tienen lo consideran cultura. Los magos del barque. Bueno, es que tienen todo lo tienen para vender. Nosotros no vendemos nada. Regalamos lo que tenemos. Regalamos el turismo. Debe venir a ver las calles que tenemos aquí, las llenamos de tráfico. En vez de presentar los hermosos mercados, los sacamos de la ciudad. En vez de hacer peatonales las hervidas más hermosas de una ciudad, las llenamos de semáforos. Volvemos inseguro a lo que es bello. Y como decía una obra de Sabina Berman, que se llama Yankee, el americano que es un yankee que va a asesinar finalmente al final de la obra a una pareja de mexicanos en Puerto Vallarta. Les dice, bueno, ¿y por qué esas familias quieren que ustedes sean prostitutas y lancheros de los americanos? Eso le llaman turismo. No sé si eso lo contesto. Gracias.